Aquí en Londres es parte de mi sueldo Tengo que destinarlo o apartar por lo menos 50 centavos Que son como 11 pesos mexicanos Y este es para el baño 25 minutos tengo, pero creo que me voy a tardar más Wow Parece que fue el agua y en esto se acaba de increíble En Londres hay casi 100 mercados públicos Estoy llegando ahorita aquí a Soho Seguramente en alguno de ellos van a poder ayudarme con trabajo Cuando se acercie con un color marido No, 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 así No, yo, ya, ya, ya En el segundo lugar Cuando te acercie con un puñado Si, ok Teo Cuando te acercie con un puñado Si, ¿Nos puede acercar? Ya No, 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 no Si Galicia es muy útil, hace lo que le pido hacer, es muy contento para ayudarme. Y más o menos por 4 o 5 horas de trabajo al día, son unas 25 libras que vienen a ser como unos 500 pesos mexicanos. Gracias, Galicia. Gracias, Galicia. Gracias, Galicia. Galicia fue muy útil esta mañana. Yo estaba en mi propio, para poner un gazebo, como una tente, y no podía haber hecho eso sin él. ¿Puedo decirlo? Galicia, vamos a hacer las bananas, por favor. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Voy a dar más. Estás haciendo un buen trabajo. ¿Puedo arreglar tus bolsas? Si puedes traerlos aquí, ponlos por ahí, por favor. Y eso es malo. Sweet grape, 1 pound. Sweet grape, este es uno de los mercados más baratos. Por ejemplo, aquí en Soho, te venden lo que, no es por kilo, lo que quepa en esta bandeja. Este es un cuarto, por ejemplo, y cuesta 22 pesos. Aquí son seis plátanos, también igual 22 pesos. O sea, una libra. ¿Puedo dar más de 30 pesos? Sí, señor. ¿Pochatos, bananas? ¿Pochatos, sir? ¿Pochatos, bananas? ¿Pochatos? 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 Sweet grapes, sí. Muy sweet. Sí, señor. Sweet grapes. Wonderful. ¡Gracias!